Nos presentamos como querellantes junto con ATE, la Asociación de los Trabajadores del Estado, por una de las víctimas, que es Paulino Prudencio Galea. A él lo secuestran de la Dirección de Arquitectura, expresora trabajador del Estado. Y bueno, sí, venimos esperando desde antes, inclusive de ser querellantes. Es un juicio que ya tiene mucha demora, ¿no? Son 13 años que estamos esperando, en definitiva. ¿Quiénes están acusados? ¿A quiénes están acusados? Son todos los que participaron, pertenecientes a todas las fuerzas de seguridad de esa época, ¿no? Hay acusados del Ejército, del Servicio Penitenciario, de Gendarmería, de Policía de la Provincia, porque casi todos los que fueron víctimas de ese operativo, que fue el 15 de diciembre del 76, han pasado por el Comando Radioeléctrico, que era un centro clandestino. y que operó en la época de la dictadura. ¿Públicamente se va a hacer defensa de esta persona? Son 15. ¿De Galeán o de quién? Otra, pero hay más... Nosotros estamos por la víctima de Galeán, contra todos los imputados, que en total son 15 los imputados. Es importante estos juicios, porque más allá de que ocurrieron en el pasado, significan, este... Tienen un significado para el presente, para evitar que hechos como estos se vuelvan a cometer, ¿no? Y ese es el sentido que desde hijos queremos, más allá del castigo, es recuperar la memoria y el sentido de la justicia. Gracias. 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 Gracias.